Cintas galardonadas por cine venezolano harán gira nacional las cintas nacionales El Amparo, Bárbara, Más vivos que nunca, La planta insolente, Cabrujas en el país del disimulo y Cueca, Cuando las piedras hablan, ganadoras en la primera edición de Los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, ACACV, serán proyectadas a partir de este sábado en todo el país como parte de una gira nacional que se realizará a propósito del galardón La información la ofreció Alfredo Caldera, gerente general de gestión productiva de Amazonia Films quien precisó que Zulia será el primer estado a que llegarán los largometrajes premiados Lea también, George Clooney es hospitalizado tras un accidente de moto, este sábado, a partir de las 3 de la tarde, será exhibida en el Centro de Arte de Maracay Bolí a Bermúdez la película Bárbara, dirigida por J.O.H.N.N. Petricelli y galardonada con el premio a la mejor dirección de fotografía, a cargo de Marcos Santanielo Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovisión barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter